Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Dash. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Baris Ardus y el Shinsambu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Bilal Oskan reaccionó duramente a las palabras de Elshin y afirmó que lo que le hicieron a Baris Ardus era injusto. Oskan discutió el incidente en detalle en sus declaraciones y evaluó este acontecimiento que llegó a la agenda como una bomba en el mundo de las revistas. La dura reacción de Bilal Oskan a las declaraciones de Elshin sacudió al mundo de las revistas. Oskan respondió con dureza a las críticas hechas contra Baris Ardus y afirmó que encontraba injustas las palabras de Elshin. Con un análisis detallado, la noticia arroja luz sobre este conflicto. Ofrece contenido completo para entusiastas de las revistas. Bilal Oskan respondió apasionadamente a las palabras de Elshin y dijo, Baris Ardus fue tratado injustamente. Las críticas de Oskan tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. La noticia examina en detalle el conflicto entre las partes y transmite los candentes acontecimientos y reacciones a los lectores. La dura reacción de Bilal Oskan a las declaraciones de Elshin creó un efecto explosivo en la agenda. Oskan inició una discusión turbulenta en el mundo de las revistas al enfatizar que lo que se le hizo a Baris Ardus fue injusto. Este incidente, que fue examinado en detalle, provocó la tensión entre los partidos y las reacciones del público en gran medida. Lo pone en perspectiva. Bilal Oskan respondió con dureza a las declaraciones de Elshin y dijo, Baris Ardus fue tratado injustamente. Esta declaración, que resonó en el mundo de las revistas, aumentó la tensión entre las partes. Puedes seguir los acontecimientos paso a paso leyendo esta noticia llena de análisis detallado y entrevistas. La dura reacción de Bilal Oskan hacia Elshin, es injusto para Baris Ardus. Este estallido, que sacudió al mundo de las revistas, avivó la tensión entre la famosa pareja. La noticia les presenta un evento de revista lleno de análisis detallados y entrevistas exclusivas. Con la información privilegiada, esto descubre lo que hay detrás de escena del conflicto. Las llamativas palabras de Bilal Oskan, la dura reacción a las declaraciones de Elshin es injusta para Baris Ardus. Este acontecimiento, que generó una bomba en el mundo de las revistas, saca a la luz la confusión en la relación de la famosa pareja. Esta noticia está llena de detalles finos, entrevistas y detalles sorprendentes, ofrece a los lectores todos los matices del acontecimiento. Bilal Oskan reaccionó duramente a las palabras de Elshin, Baris Ardus fue tratado injustamente. Esta declaración, que creó una bomba en el mundo de las revistas, trata en detalle la agitación en la relación de la famosa pareja. Esta noticia especial arroja luz sobre la, detrás de escena del incidente y brinda a los lectores una mirada detallada. Ofrece una mirada. La sorprendente reacción de Bilal Oskan, los duros comentarios a las declaraciones de Elshin fueron calificados de injustos para Baris Ardus. La noticia, que examina en detalle esta bomba sensacionalista, presenta a los lectores el conflicto vivido por la famosa pareja y las reacciones del entorno en detalle. La explosiva declaración de Bilal Oskan, los duros comentarios sobre las declaraciones de Elshin llamaron la atención con la acusación de injusticia hacia Baris Ardus. Este incidente, que resonó en el mundo de las revistas, se centra en la agitación en la relación de la famosa pareja. La noticia cubre el perspectivas de las partes, reacciones sociales y, trata los detalles en detalle y los presenta a los lectores. La explosiva declaración de Bilal Oskan, el duro comentario sobre las declaraciones de Elshin sacude la agenda con la afirmación de injusticia hacia Baris Ardus. Esta noticia especial analiza en detalle la tensión entre la famosa pareja y presenta a los lectores los turbulentos acontecimientos en el mundo de las revistas. La turbulenta salida de Bilal Oskan, la dura reacción a las palabras de Elshin está en la agenda con la injusticia cometida contra Baris Ardus. En esta revista de noticias se examina en detalle la tensión que vive la famosa pareja. Las declaraciones de Oskan revelan el conflicto entre los partes y profundizar en el incidente, se está cayendo. La explosiva reacción de Bilal Oskan, los duros comentarios a las declaraciones de Elshin dejaron una marca de injusticia en Baris Ardus. Este incidente, que resonó en el mundo de las revistas, trata en profundidad los misteriosos acontecimientos en la relación de la famosa pareja. La noticia, lleno de análisis detallados y entrevistas, ofrece información privilegiada sobre el incidente, se presenta a los lectores iluminando su rostro. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.